Amigos, bienvenidos a su programa de Libro de Cielo, volumen 16. Les damos la bienvenida el Dr. Salvador Tomasini, Alejandro Carrega y su servidora Elby Carrión. Y damos comienzo con la lectura 16-53 de marzo 2, 1924. Las almas que hacen la voluntad de Dios harán el giro en su luz y serán como las primeras creadas por Dios. Estaba pensando cómo podía suceder que mi dulce Jesús, conforme pensaba, hablaba, obraba, etc., extendía sus pensamientos en cada pensamiento de criatura, en cada palabra y obra. Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho. Hija mía, no hay nada de qué maravillarse. En mí estaba la divinidad con la luz interminable de su voluntad eterna. En esta luz yo descubría en modo facilísimo cada pensamiento, palabra, latido y acto de las criaturas. Y conforme yo pensaba, la luz que yo contenía llevaba mi pensamiento a cada pensamiento de las criaturas. Y así mi palabra y todo lo demás que yo hacía y sufría. Mira, también el sol posee esta virtud. Su luz es una y sin embargo, ¿cuántos no quedan inundados por esa luz? Si se pudiese ver todo el interior del hombre, pensamientos, latidos, afectos, cómo el sol con su luz invade a cada uno, así haría correr su luz en cada pensamiento, latido, etc. Ahora, si esto lo puede hacer la luz del sol, sin que él descienda de lo alto para dar a cada uno su calor y su luz, y sin embargo no es otra cosa que la sombra de mi luz, mucho más lo puedo hacer yo, que contengo luz inmensa e interminable. Además, mi voluntad divina que contiene esta virtud, en cuanto el alma entra en mi querer, abre la corriente de la luz que mi voluntad contiene. Y mi luz invadiendo a todos, lleva a cada uno el pensamiento, la palabra, el acto que ha entrado en la corriente de su luz. Por esto, no hay cosa más sublime, más grande, más divina, más santa, que el vivir en mi querer. Las generaciones de sus actos son incalculables. Así que el alma, cuando no está unida con mi voluntad, ni entra en ella, no hace su recorrido, ni abre la corriente de su luz interminable. Por tanto, todo lo que hace, queda personal e individual. Su bien, su oración es como una pequeña luz, que se enciende en una habitación, que no tiene virtud de dar luz a todos los rincones de la casa. Mucho menos puede dar luz al exterior, y si falta el aceite, esto es la continuidad de sus actos, la pequeña luz se apaga y queda a oscuras. No hay ni punto de comparación, ¿verdad, doctor? Bueno, no, con los actos humanos, no. Pero es interesante el ver cómo es que podemos estar en los pensamientos de todos. O sea, el ejemplo de la luz es perfecto, la luz ilumina. Y es una luz espiritual que ilumina cada pensamiento de criatura, cada obra de criatura que nosotros estamos haciendo. O sea, se difunde en todos, y para Dios se le entrega como algo hecho, por todos, pero desde la criatura. Y si nos fijamos, esa es nuestra generación. Estas vidas, estas vidas divinas, estos actos puestos en todos los demás, rehaciéndolos, son como, por decirlo así, hijos de la persona que está viviendo en la divina voluntad, y ese es su gran prole que va a tener en el cielo. En el cielo vamos a tener esta prole, estos hijos, pero son hijos de actos de divina voluntad, por lo tanto, vidas divinas. No es increíble. Y se van a aparecer a nosotros. Espero que no, espero que salgan un poquito. Espero que salgan a la mamá, a la divina voluntad. Doctor, y será como una pirámide, bueno, se puede decir, o sea, supongamos que Alejandro comenta a alguien de la divina voluntad, esa persona empieza a hacer actos divinos, y luego esa persona invita a alguien más, y se va multiplicando eso. ¿Esto se le va a atribuir a Alejandro, o se le va a dar ese mérito a Alejandro? A Alejandro. Ah, ok. O sea, son parte de la criatura que lo está haciendo, y lo está haciendo para rehacer los actos de Alejandro. Se le entregan a la divinidad como si fueran actos de Alejandro, pero la divinidad corresponde con gracias, con luz, con dones para Alejandro, pero no se los puede dar a él, porque él no lo ha hecho. Ok. Pues se lo da al alma, que lo está rehaciendo, para que el alma lo ponga a disposición de él, y él si algún día quiere tomarlo, lo toma. Pero si no, se queda, pero ya quedó en la criatura que hizo esos actos. Ah, ok. O sea, que el alma que vive en la divina voluntad empieza a tomar lo de todos, ¿sí? O sea, de ese cofre que Dios sacó con monedas, como dice lo que le dice a Luisa, ese rey que saca un cofre con monedas, esas monedas las está tomando la persona que vive en la divina voluntad, y la está poniendo, lo está trabajando, y lo está llevando los réditos de esos, se los está llevando a la divinidad. Y entonces la divinidad lo toma como que toda la humanidad le está pagando, pero todo a través de esa alma. Muy bien. Después me estaba fundiendo en el eterno divino querés, poniéndome delante de todos para poder llevar a la divina majestad como la primera de todos, todos los actos de las criaturas, la correspondencia de todo, el amor de ellas. Pero mientras esto hacía, pensaba para mí, ¿cómo puede ser que yo pueda ir delante de todos, si he nacido después de tantas generaciones? A lo más debería ponerme en medio, entre las pasadas y las futuras generaciones que vendrán. Es más, por mi indignidad, debería ponerme al último y detrás de todos. Bueno, ¿qué está diciendo Luisa? Lo que estábamos comentando ahorita, o sea, ella no entiende realmente cómo puede estar rehaciéndolo de todos si ella viene mucho tiempo después de todas las generaciones desde la creación. Eso es lo que decíamos, ¿no? La eternidad y el tiempo. En el tiempo Luisa viene miles de años después de la creación de Adán, pero en la eternidad Luisa está primero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella, teniendo la divina voluntad, rehace los actos de todos. Y algo que es maravilloso, sobre todo por la magnanimidad de Dios, todos los méritos de Jesús se le aplican al alma que vive en la divina voluntad y se le dan como propios. Ahora, los méritos de la redención de Jesús se le van a dar a aquella alma y por eso Jesús dice que si algún alma llega a salvarse será única y exclusivamente por los actos hechos en la divina voluntad. Entonces, estamos entrando en un terreno que no tenemos la más mínima experiencia sobre esto y lógicamente nos confunde un poco, ¿no? Y nos pone quizá en alarma espiritual. O sea, decir, no, 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 eso está mal, eso no puede ser. Bueno, pero Jesús lo está diciendo, ¿no? O sea, aquí entra la fe. Yo siempre he pensado que la palabra de Dios, o sea, no es para ver qué quiso decir. Lo que dijo, dijo. O sea, y me guste o no me guste, o sea, lo entienda o no lo entienda, eso es lo que dejó dicho. Y es perfecto. Y es perfecto. No le sobra ni una palabra ni le falta. Así es. Por lo tanto, estamos en, como dice el magisterio de la iglesia, por la fe, por la fe, le debemos forzosamente obediencia de entendimiento y de voluntad a las verdades reveladas. Así es. Esto todavía no está dicho así ya por la iglesia, que esto es verdad revelada. Pero, para nosotros, por la fe, sí lo es. O sea, si la iglesia en algún momento dado dice, ¿saben qué? Esto no. Y ahí será cuestión de ver qué se hace. Claro. Y mi amable Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho, Hija mía, toda la creación fue creada para que todos hicieran mi voluntad. La vida de las criaturas debía correr en mi querer como corre la sangre en las venas. Debían vivir en él como verdaderos hijos míos. Nada debía hacerles extraño de todo lo que a mí pertenece. Yo debía ser su tierno y amante padre. Y ellos debían ser mis tiernos y amorosos hijos. Ahora, como la finalidad de la creación fue ésta, a pesar de que otras generaciones hayan sido antes, lo cual dice nada, serán puestas después. Y mi voluntad pondrá primero aquellos que serán y que han sido fieles en mantener íntegra la finalidad para la que fueron creados. éstos, hayan venido antes o después, ocuparán el primer orden ante la divinidad. Con haber mantenido la finalidad de la creación, serán distintos entre todos y señalados como refulgentes gemas con la oriola de nuestra voluntad. Y todos les dejarán el paso libre para que ocupen su primer puesto de honor. No hay de qué maravillarse. También en este bajo mundo sucede así. Imagina un rey en medio de su corte, de sus ministros, diputados, ejércitos, pero llega su hijo, el pequeño príncipe, y a pesar de que todos los demás sean grandes, ¿quién no le da paso libre al pequeño príncipe para que tome su puesto de honor al lado del rey, su padre? ¿Quién trata con el rey con esa familiaridad digna de un hijo? ¿Quién quisiera criticar a ese rey y a ese hijo? Porque a pesar de que este hijo sea el más pequeño de todos, se eleva sobre todos y toma su puesto primero y legítimo junto al rey su padre? Cierto, ninguno. Es más, todos respetarían el derecho del pequeño principito. Desciende más abajo aún. Imagina una familia, un hijo ha nacido primero, pero no ha querido ocuparse en hacer la voluntad del padre. No ha querido estudiar ni trabajar. Ha quedado como entontecido en su ocio, formando el dolor del padre. Después viene a la luz otro hijo, y este, si bien más pequeño, hace la voluntad de su padre, estudia, llega a ser un profesor digno de ocupar los más altos puestos. Ahora, ¿quién es el primero en esa familia? ¿Quién recibe su puesto de honor junto al padre? ¿No es acaso el que llegó al último? Así que, hija mía, sólo aquellos que habrán conservado en ellos la finalidad íntegra de la creación serán mis verdaderos hijos legítimos. Con hacer mi voluntad han conservado en ellos la sangre pura de su padre celestial, el cual les ha dado todos los lineamientos de su semejanza, por lo que será muy fácil reconocerlos como nuestros legítimos hijos. En alguna ocasión hemos hablado mucho de hijos adoptivos e hijos legítimos. El hijo adoptivo goza de todo lo que el padre contiene, goza de todo, menos de sus cromosomas. O sea, no tiene la fórmula cromosómica del padre, por lo tanto, no tiene la naturaleza del padre. son hijos adoptivos. Esto que está diciendo aquí, o sea, es muy exacto a este punto. Cuando el alma llega a vivir en la divina voluntad y hay una fusión, fusión, no unión, fusión, entre la divina voluntad y la voluntad humana, y la vida humana y la vida divina, humana. Entonces, ahora los cromosomas del padre se le reintegran a esa criatura en el sentido, por favor, entiéndalo, estoy usando cosas humanas, pero para entenderlo, ahora tenemos la misma naturaleza que tiene el padre, tenemos la misma vida divina que tiene el padre, tenemos la misma voluntad, tenemos todos sus atributos, por lo tanto, ahora tenemos realmente la herencia del padre y soy hijo legítimo. Esto, hay que pensarlo, qué puesto, qué lugar, qué dignidad ocupa la persona que llega a vivir en la divina voluntad. Es increíble. Él dice que los primeros puestos, en alguna lectura lo dice. Así es. En alguna ocasión, o sea, y esto ojalá que no se tome a mal lo que voy a decir, Jesús está hablando tanto de su voluntad que Luisa en su interior piensa y dice, habla tantas cosas de su voluntad, ya nada más falta que me diga que su voluntad es más que la Eucaristía. y llega Jesús y le dice, ¿qué crees? Bueno, no le dijo qué crees, pero le dijo, fíjate que sí, porque mi voluntad es la que me tiene, me tiene en la Eucaristía. Mi voluntad es mayor que yo. Por lo tanto, el acto de vivir en la divina voluntad es enorme. Enorme. Y si lo que se necesita para vivir en la divina voluntad es a Jesús en nosotros, fundido en nosotros, ahora yo pregunto, ¿no será acaso algo similar la Eucaristía con la vida divina de Jesús en nosotros? Claro. Claro que sí. Y la Eucaristía se quedó, o sea, Jesús se queda en la Eucaristía no como finalidad. No es la finalidad de acompañarnos, de estar con nosotros, que es como se ha tomado hasta la actualidad. No es un denigrar o hacerla a un lado. Simplemente es Jesús nos dice que Él se queda en la Eucaristía para preparar a las almas para llegar al reino de la divina voluntad. Por lo tanto, la Eucaristía es un medio para llegar a una finalidad. La finalidad forzosamente es superior al medio. Por lo tanto, la vida en la divina voluntad será la corona de la Eucaristía. Cuando la criatura acepte vivir en la divina voluntad, la Eucaristía tendrá la gloria completa por haber, Jesús tendrá la gloria completa por haberse quedado ahí. Porque ahora ya tiene hijos de su voluntad. Y en alguna de que él lo dice, ¿no, doctor? Que en cada acto que hace la criatura en su divina voluntad es una consagración. Se está consagrando él. Es la divina voluntad consagrando eso. Por eso es que aquí lo que nos dice, o sea, es que serán mis verdaderos hijos legítimos. con hacer perdón, dice, con 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 hacer mi voluntad han conservado en ellos la sangre pura de su Padre Celestial que les ha dado todos los lineamientos de su semejanza. Por lo que será, si se fijan, no dice imagen. Ajá, dice semejanza. Dice semejanza. Claro que es diferente. O sea, acuérdense que la imagen es la parte exterior y que el catecismo de la iglesia nos dice que aún lo externo tenía que ser divino. Lógico, porque es Jesús segunda persona de la Trinidad es divino y Jesús se vuelve carne, no toma carne como la nuestra. Se vuelve carne, es la primera humanidad y nosotros fuimos formados a imagen de ella. No es que haya tomado una humanidad, sino se volvió humanidad. Por lo tanto, nuestra imagen es divina. O sea, incluso el exterior es divino por esa imagen con la humanidad de Jesús. ¿Sí? En fin, es como nuestros legítimos hijos y luego ya nuestra voluntad los conservará nobles, puros, frescos, todo amor para aquel que los ha creado. Bueno, seguimos. Y como hijos nuestros que siempre han estado en nuestra voluntad y que jamás han dado vida a la suya, serán como los primeros por nosotros creados, que nos darán la gloria, el honor de la finalidad por la cual todas las cosas fueron creadas. Otra vez, la finalidad por la que todo fue creado es esta vida en la divina voluntad. y de nuevo lo recalca. Lo recalca, ¿no? O sea, esta gloria, este honor, ¿sí? De la obra de la creación y por lo tanto de la obra de la redención. Por eso el mundo no puede terminar. Esperamos la generación de nuestros hijos que viviendo nuestro querer nos darán la gloria de nuestras obras. Ellos tendrán por vida solo mi querer. Será tan natural en ellos hacer la divina voluntad espontáneamente, sin esfuerzo, como es natural el latido, el respiro, la circulación de la sangre. Así que ellos no la tendrán como ley porque las leyes son para los rebeldes sino como vida, como honor, como principio y como fin. Esto es otra cosa que es importantísimo. Todo lo que la divina voluntad es, todo lo que la divina voluntad contiene se le va a dar a la criatura. Por lo tanto la criatura ya no tiene que hacer el esfuerzo de estar porque yo no me imagino a Jesús pensando en las mañanas que tiene que ser obediente. Yo no me imagino a Jesús pensando de si no tengo que tener todos mis pensamientos puros, libres de toda cosa negativa. Perdón, en él era naturaleza. No era una ley. No era una ley. Y recordemos las palabras de San Pablo con respecto a las leyes. Dice, la ley no me justifica. Ojo, si no me hace reo de pecado. O sea que la ley es algo para indicarme en dónde estoy mal. No es para indicarme lo que debo hacer. ¿Sí? Entonces la ley no nos justifica. La ley es, o sea, simplemente para hacernos reos de pecado, para saber dónde estoy faltando. Por lo tanto, la divina voluntad no es una ley. Es vida. No es como las virtudes que son adornos del alma. y debo estar continuamente pendiente de hacer, de llevar a cabo mis virtudes porque si no las puedo perder. Ejemplos tenemos miles en los santos que ha habido hasta ahora que para conservar la pureza a veces cuando les asantaba el pensamiento, la concupiscencia carnal, se desnudaban, se rodaban sobre espinas o en la nieve para que el dolor los hiciera reaccionar. Eso no lo va a hacer el alma que vive en la divina voluntad porque el alma lo tendrá ya como vida, como vida. Sí, sería como tener un policía vigilando que estemos respirando. Respirar, pues no. Sí, yo mismo lo hice, ¿verdad? Es espontáneo, sin esfuerzo, pues como el latido, el respiro, la circulación de las santas. Como es natural el latido, el respiro. O sea, no habrá esfuerzo. Y Jesús hay una lectura donde dice que el esfuerzo no entra en su voluntad. O sea, si un alma se tiene que esforzar, no está viviendo en la divina voluntad. Tiene que ser espontáneo, natural. Espontáneo, totalmente espontáneo. Por eso, hija mía, solo te interesa mi voluntad y no quieras preocuparte de otra cosa. Si quieres que tu Jesús cumple en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación. Muy bien. Cumple en ti y encierre en ti la finalidad de toda la creación. Se oye sencillito, pero lleva una tremendísimo lo que es conmigo, ¿verdad? Pues doctor, pues esto es muy interesante de saber que, o sea, eso nos mide si estamos entrando en esto o no. Cuando nos toca hacer el esfuerzo que algo me cuesta trabajo hacerlo, ahí quiere decir que todavía no está la divina voluntad. Así es. Y cuando ya el alma se empieza a despojar de todo y esto es abandono, ¿no doctor? Es un abandono, es un abandono, es una confianza, pero sobre todo es un, dijiste una palabra muy, que a mí me gusta mucho, se midió la persona, es un medirse, dijiste. Sí. Recuerdo mucho en María Valtorta Jesús continuamente dice, mídanse, mídanse. Incluso a Luisa hay una lectura donde dice Luisa que llega Jesús con un instrumento en las manos y que lo deposita ese instrumento en el interior de ella y luego la empieza a medir hacia todos lados y al final de que la midió Jesús hace un suspiro de, qué bueno, la encontré pareja. O sea, es curioso, pero es el mismo significado, hay que medirnos, hay que medirnos en el sentido de ver si somos capaces o no de llevar a cabo esta tarea que Jesús nos pone. Recordemos que la única prueba, la única prueba que el alma que va a vivir en la divina voluntad debe afrontar es el decidir, decidir, entrar en la divina voluntad sabiendo que de ahí no se sale. y de acuerdo a lo que hablaba en la lectura anterior que todavía no está la aprobación de la de la iglesia y que en un supuesto caso la iglesia no aceptará esto ¿cómo le hacemos para salir? Si ya tenemos ya tenemos todo lo que nos está diciendo aquí Jesús ya está viviendo uno eso ya no hay regreso. Esto es una pregunta muy interesante o sea de veras y que yo creo que todos deberíamos de hacérnosla yo no tengo la menor duda de que esto va a ser aprobado o sea ya está en camino ya está dentro de prácticamente dentro de la iglesia ya el Vaticano empezó a a editar la biografía de Luisa son señales ya muy muy ciertas ¿sí? Tenemos la aprobación de algunos obispos o sea ya formales tenemos la la anuencia prácticamente de todas las las personas que están involucradas en la causa todas las revisiones que se han hecho teológicas nos dicen que todo está dentro de lo normal pero vamos a suponer que en un momento dado la iglesia dijera no esto es demoníaco ¿sí? y que se volviera a a decir que esto no es no es de Dios ¿qué haríamos? yo voy a decir lo que yo haría yo yo soy yo yo seguiría con esto porque esto me ha acercado a Jesús esto me ha acercado a María esto me ha acercado a la divinidad esto me ha acercado y me ha hecho amar a mi iglesia esto me ha hecho el dominar mis propias pasiones esto me ha convertido en una persona totalmente diferente de lo que era y estoy muy a gusto con la persona que soy ahora esto me ha dado una paz tremenda en mi interior no importa los problemas que tenga o sea tengo una paz esto me ha dado una esperanza enorme para esa vida después de esta y no en el sentido fantástico de vida después de la vida no no sino en el sentido real ¿sí? las promesas que uno va leyendo las va viviendo así es o sea esto es algo que ya se vive en la actualidad entonces yo diría mucha felicidad y bueno y no por nosotros sino porque al ir conociendo esto vamos amando más a Dios así es y el proporcionarle felicidad a él nos da felicidad a nosotros eso es algo muy grande y algunas personas pueden pensar que me quiero salir de la iglesia se equivocan totalmente el magisterio de la iglesia el catecismo de la iglesia católica nos permite a todos los a todos los seglares o sea a todas las personas leer cualquier tipo de lectura revelaciones privadas y todo siempre y cuando aumente nuestra en nuestra paz nuestra parte espiritual no prohíbe leer nada así que todo aquel que crea que la iglesia prohíbe algo definitivamente no la iglesia puede decir que esto no es de Dios de acuerdo pero no me lo puede prohibir leer y si esto me da ese impulso ese llegar a enterarme y a estar más adentro con mi doctrina con mi Jesús con todo perdón pero yo no le veo nada de malo al contrario estoy totalmente adherido a esto claro si me salgo en primera Jesús dice no te puedes salir ya no pero yo yo me pregunto cómo podría rezar un padre nuestro siempre sí a la hora de llegar al hágase tu voluntad o así no eso no lo digo porque eso la iglesia dice que no ya no sería así es así que amigos perdón por este comentario pero eso es lo que yo haría no sé tú Alejandro no yo igual pues yo yo espero que que ya esté que ya haya dado el pasito que ya impide que pueda salir claro y tú es lo mismo doctor no me digas por compromiso que ya no me dejen salir de aquí definitivamente sí es es algo hermoso de veras porque como usted lo dice le cambia a uno la vida definitivamente se desencadena uno se vuelve uno libre pero sobre todo el estar con esa felicidad y esa seguridad así es de estar en lo bueno estar en lo correcto así es y conociendo más como usted dice de nuestra iglesia de nuestro castecismo del magisterio de la iglesia católica y aparte hay adido con esto que es alguna de una profundidad y de una belleza y pues es vida es vida es algo que no tengo palabras para expresar así que nada de echarse para atrás nos vemos amigos gracias nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima